Nada resta de ti, te hundió el abismo, te tragaron los monstruos de los mares, no quedan en los fúnebes lugares ni los huesos siquiera de ti mismo. Fácil de comprender, amante Alberto, es que perdieras en el mar la vida, mas no comprende el alma dolorida como yo vivo cuando tú ya has muerto. Darnos la vida a mí y a ti la muerte, darnos a ti la paz y a mí la guerra, dejarte a ti en el mar y a mí en la tierra, es la maldad más grande de la suerte. Gracias por ver el video.